¿Cómo le va? Estamos en vivo. Gracias por este tiempo. ¿Qué implica este centro de monitoreo? Bueno, esto es un centro que tiene que ver con todo lo que está dentro del programa integral de movilidad urbana y dentro de eso es la mejora en el transporte público. Dentro de esa mejora nosotros generamos un espacio donde podemos controlar con la tecnología la frecuencia de los colectivos, la demora de los colectivos o también algunas... y gestionamos las quejas de las personas. Esta queja tiene que ver con, por ejemplo, dicen no nos levantó el colectivo. Nosotros pusimos 300 GPS, hoy 290, a la noche ya ponemos 290 GPS y también 54 colectivos con cámaras, con 4 cámaras. Cada kit, cada colectivo tiene 4 cámaras. Una cámara frontal, una cámara para el chofer, una para la puerta trasera y otra para la gente. Entonces esto nos permite a nosotros hacer la gestión de la queja. Tienen un QR, la gente puede subir al QR cuál es la queja. Por ejemplo, nos dijeron una línea que no levantaban a cierta hora porque iba lleno el colectivo. Pudimos comprobar que no lo levantaron, que el colectivo iba lleno y eso genera que hablemos con la línea para que ponga en ese momento, en esa hora, un colectivo más. ¿Se avanza de cara una ciudad inteligente? Totalmente. Yo creo que hoy el uso de la tecnología tiene que estar al alcance del ciudadano. Y esto es una muestra de ello. Ustedes han podido ver en el centro, este se llama SEMO, en este centro cómo gestionamos nosotros la queja, cómo podemos ver y cómo podemos corroborar una queja de un ciudadano. Pero no es tan solo corroborar eso, sino darle una solución, porque si no tendría sentido la queja. Doctora, nos llegan a nuestro diario muchas quejas de los vecinos en relación a los baches. ¿La SAP está colaborando en el arreglo de la ciudad? Tenemos un diálogo fluido con Marcelo Caponio, que es el responsable de la SAP, y muchas de las cosas que nosotros le planteamos todos los días nos van a dar solución. Falta mucho para hacer. Tenemos gran problema de cloaco y de agua en la provincia, en San Miguel de Tucumán, pero vamos trabajando en ese camino. Muchas de las cosas que nosotros no podemos intervenir es porque primero tenemos que intervenir el agua. ¿De qué vale que hagamos pavimento si el agua luego lo va a sacar? Entonces, en ese contexto es que trabajamos en forma conjunta, pero algunas veces la respuesta no es tan rápida, porque necesita de un trabajo previo de secar esa zona y recién ver cómo funciona para poder hacer el pavimento. ¿Se está haciendo un plan integral en la zona de Avenida Papa Francisco? Y Benjamín Araos. Y esto tiene que ver con pavimentación y también teniendo en cuenta que es una zona donde hay alta circulación de todo tipo de transporte. Así es, ya lo dijo el secretario de Obras Públicas también, lo explicó, más de 2.800 vehículos por hora pasan por ahí, donde un lugar necesita primero no pavimentación ya, sino hacer concreto, por otro lado iluminación, por otro lado semaforización para poder ordenarnos y mejorar la circulación. Así que estamos trabajando en ese acceso que nos parece muy importante para la ciudad. Lo último que le consulto, había anunciado un plan de recuperación de la zona de la ex terminal de Ócnibus, la terminal vieja. ¿Cómo avanza ese proyecto? Bueno, lo estamos hablando con el gobernador porque eso va a ser una obra en conjunto, en donde primero vamos a hablar con todos los gremios que tienen que ver con las personas que hay, la nominalización de todas las personas que trabajan ahí, para poder buscar un lugar mientras tanto, hasta que podamos nosotros hacer y poner en valor eso en una plaza, que queremos devolverle con un lugar, con un mercado de pulgas, con algo que sea mucho más ordenado. Igual que la avenida Seempeña, ya vemos que cada vez las carpas son mayores, realmente esa imagen no queremos de nuestra ciudad, en la entrada, en un entorno cerca al Parque 9 de Julio. Entonces, bueno, queremos, estamos hablando y tenemos un acercamiento con ellos para ver cuál es la manera de ordenarnos. Nosotros no decimos que no trabajen, hay lugares apropiados e indicados para trabajar y ordenarnos. Ninguna ciudad que se vea así es una ciudad que uno puede decir que es limpia, ordenada o es amigable. Es el lugar que cada vez se van extendiendo más. Nosotros vamos a hacer una intervención y queremos que la gente también nos acompañe porque los vecinos lo piden, no pueden caminar por las veredas. Entonces nosotros tenemos que devolverle los espacios públicos, así como devolvimos las plazas a la gente, también tenemos que devolverle la vereda porque hay gente con discapacidad, hay gente que está en una silla de ruedas, hay adultos mayores y esos lugares se hacen intransitables. Queremos trabajar con ellos y encontrar una solución a la brevedad en forma conjunta, pero dar urgente una respuesta a los vecinos y a los ciudadanos que se quejan permanentemente por esa situación. Nosotros no podemos hacer oídos sordos, pero sí sabemos que es un diálogo permanente, pero también tenemos que ceder de ambas partes para poder ordenar, tener una ciudad limpia, una ciudad amigable, una ciudad que se pueda transitar, veredas sanas y en ese es el camino que hemos ido. ¿Ya ha pensado el árbol navideño de su gestión? Sí, ahora va a haber una sorpresa, así que no es un árbol, tenemos... ¿Es un árbol? No, tenemos otras cosas que le vamos a dar de sorpresa, en la peatonal, en el Paseo Congreso, que ya estamos acostumbrados a que también hagamos eso, y en otros lugares de la ciudad que va a venir el 8 de diciembre. Gracias, ahí hemos escuchado a la Intendente de la Capital, la doctora Roxana Chala. Cerro.